La otra no va a querer, Juan. La otra no va a querer. Yo rico, yo rico. ¿Digüí? Vengan. La otra no va a querer. La otra no va a querer. La otra no va a querer. Yeah, Marlo. Nice one. This is Payne's new house out here. The workers are out there making it. It's going to be a big house. Hey, Ronald. You're a little bit ready to sing it. You're a little bit ready to sing it. You're a little bit ready to sing it. It's going to be a big house. You're a little bit ready to sing it. Yeah, you're a little bit ready to sing it. Oh, yeah, you're a little bit ready to sing it. Ismaelín, ya gané Ismaelín, ya gané Porque se va a ir a bajar Ah, no, 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 no Ok Ismaelín, Ismaelín Vanesa Vanesa Mira Ahora la flaquita It's a record Hola Eso Mira Mira Queso ¿Algo así? Sí Wow Ahí Uno Dos Tres No, hay suficiente luz No hay suficiente luz Ok Y la foto ¿Tienes luz? Sí, es mejor Sí Es mejor Sí Mira Ahora sí ¿Quién va?